Esa mujer que se despierta a medianoche y ve que su marido no está en la cama, baja al salón y se lo encuentra mirando por la ventana, pensativo, taciturno, melancólico, y le dice, oye Manolo, ¿qué es lo que te pasa? Y dice, ay, encarna, ¿tú te acuerdas cuando nosotros éramos jóvenes que yo tenía 19 años y tú tenías 16? Y tu padre nos pilló y me amenazó y me dijo que si no me casaba contigo, me iba a denunciar y me iban a meter 20 años en la cárcel, y le dice la mujer, sí, sí, claro, me acuerdo, y dice el marido, pues precisamente hoy hubiera salido. Le dice la mujer al marido, cariño, 25 años de casado, y todavía me quiere, y le dice el marido, todavía no. Tres amigas estaban tomándose algo en un bar, una tenía un amante, la otra tenía novio, y la otra estaba casada, tenía marido, y la que tenía el amante, que era un poco más picarona, dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a quedar con nuestras parejas esta noche, y mañana quedamos a la misma hora, y nos contamos qué es lo que ha pasado, y es lo que hicieron. Al día siguiente, dice el amante, pues mira, yo me puse un top negro, una minifalda negra, unas botas altas negras, me puse un antifal negro, llegó mi amante, e hicimos el amor ocho veces, y todas andan, andan. Dice la novia, pues mira, yo me puse una minifalda negra, un top negro, unas botas altas negras, un antifal negro, como me da un poco vergüenza, me sé un pañuelo negro por encima, y llegó mi novio, e hicimos el amor cuatro veces, y todas, anda que bien, anda que bien, y dice la que tenía el marido, pues mira, yo me puse la minifalda negra, me puse las botas altas negras, el top negro, el antifal negro, el pañuelo por encima negro, me puse un sombrero negro, pues llegó el gordo de mi marido, se sentó en el sofá, cogió el mando a distancia de la televisión, y dijo, ¿qué hay de cenar? Batman. Le dice el marido a su mujer, cariño, hoy cumplimos 30 años de matrimonio, ¿tú crees que tenemos feeling? Y dice la mujer, yo qué sé, busca en el botiquín. Había una pareja que se quería divorciar, y dice el marido, mira, yo me quiero divorciar, porque mi mujer lleva 20 años tirándome los platos a la cabeza, y le dice el abogado, bueno, y usted, ¿por qué no se ha divorciado antes? Y dice el marido, porque ahora es cuando está cogiendo puntería. Dos colegas tomándose algo en un bar, y uno de ellos se le queda mirando fijamente al otro, y le dice, oye Manolo, ¿tú desde cuándo llevas pendiente? Y dice, pues, desde que mi mujer lo encontró en el coche, y le dije que era mío. ¡Ey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Oye, estos pedazos de chistes van dirigidos a todos los maridos y mujeres del mundo. Va por ustedes. Oye, muchas gracias a todos los que habéis suscrito a mi canal, a los que le dais la campanita, para que os llegue la notificación, a los que le dais a Me Gusta a mi página, le dais a Me Gusta a mi contenido, compartí el contenido, lo mandáis a vuestros amigos, dejáis comentarios. ¡Gracias!